Y así suena Invierno musical Báilele Dios mío, Dios mío Báilele, báilele, báilele Y así suena Báilele, báilele Baila, baila, cacaraqueando Con la mano en la barriga y con la otras se va escarbando Baila, baila como gallina Baila, baila, cacaraqueando Con la mano en la barriga y con la otra se va escarbando ¡Oh yeah! ¡Dios mío, Dios mío! Baila, baila como gallina, baila, baila, cajaraqueando Con la mano en la barriga y con la otra se va escarbando Baila, baila como gallina, baila, baila, cajaraqueando Con la mano en la barriga y con la otra se va escarbando ¡Dios mío, Dios mío! Con la mano en la barriga y con la otra se va escarbando Baila, baila como gallina, baila, baila, cajaraqueando Con la mano en la barriga y con la otra se va escarbando ¡Dios mío, Dios mío! Baila, baila, baila como gallina, baila, cajaraqueando Con la mano en la barriga y con la otra se va escarbando ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Suscríbete al canal!